México cuenta actualmente con 35 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, de los cuales 6 son bienes naturales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó este 24 de agosto en su página de Internet que la conservación de las áreas naturales del país es una contribución para el desarrollo de sus poblaciones y para el bienestar de las futuras generaciones. En los últimos seis años, México logró inscribir sitios naturales a la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, que quedó inscrita en 2013, y el Parque Nacional Revilla Gijedo en Colima en 2016. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes irreemplazables de las naciones. Los bienes naturales en esa lista son Siancaán, Quintana Roo, Santuario de Ballenas del Vizcaíno, Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar y Archipiélago de Revilla Gijedo. Entre los bienes mixtos de la lista de Patrimonio Mundial se encuentran las Reservas de la Biósfera Antigua, Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche y Tehuacán, Cuicatlán, en el sureste del país. Notimex.